Hay noches de desvelo en las que me obligo a escribir Preocupado por llegar a viejo antes que a ser feliz Hoy tengo veinte, tres más que cuando te conocí Olvidaré ley de vida y hoy te toca a ti A tu recuerdo me refiero porque no trae nada bueno Me encontré con diecisiete, un mar embravecido Me enganché a una persona ultra tóxica y nociva De esas que mientras te matan a la vez te dan la vida Con dieciocho las enfado, darme cuenta de cómo eras Tenía dos caras, yo veía la buena aunque la mala parecía Cada noche de verbena cuando cuanto más bebía más me hacías Que doliera, mentirosa, compulsiva, ninfomana, descosida, corrosiva Si te vayas y me vayas desde que no estás Con diecinueve quise salvarte de ti misma Pero de qué sirvo un buen mapa si no tienes vista De mi vida ya no estás en lista Gracias a ti vi a la madre que no quiero pa' mis hijas Las opciones ahí las tienes, aún espero que un día elijan Las que llevan a buen puerto y te saquen de la deriva Y a tus amigas parecen espías de la CIA Diles que qué maletas si ayer me vieron con tres días Y cuando estuve contigo te lo juro al cien por ciento En todo momento fui tuyo aunque tú nunca fuiste mía Te diría que ojalá te arrepintieses de lo que mentías Pero veo que aún lo hace diciendo por la calle Que en verdad yo no aporté nada en tu vida Cuando te puse por delante incluso de mi familia Te perdono aunque sé que no debería y un día te daré un abrazo pero hoy no será ese día Duermes en otros brazos ahí sí que es pena la mía En mi tele que te dejé y necesitabas compañía A mí la carrera me va bien, la música me va bien Sonrío más que nunca y no he fingido créeme Pero conocí a una chica que valía la pena y la dejé Porque empecé a quererla me dio miedo y me alejé Para que veas que profundas son tus heridas Y no hablo de tus uñas en mi espalda Estoy rodeado de faldas que me dicen que bien cantas Y si te crees que me encantas que tú no me conocías Entre la espada y la pared buscaba hotel en entre vías Cuántas cosas iba a darte que no merecías Te queman cuando ponen en la radio a Sheeran Recuerdos que te traen y después se piran Contigo me quité esta máscara de hijo de puta Que tengo que llevar siempre se me suben a la nuca Te quise como a ninguna y si tú hubieras hecho lo mismo Menuda fortuna Te llamaste el día que cumple a 20 de madrugada Con el número en oculto sabías que si no colgaba Pusiste el cumpleaños feliz sin decir nada Pero fin de la llamada no sé qué coño esperaba Querías que volviésemos a vernos Va a ser que no, que yo ya no vuelvo al infierno Díceselo, salí de allí y cerré fuerte la puerta Conviviste con una versión de mí que ahora está muerta Llamo en otra cama, me despierto en otro sitio Foyo igual de bien aunque sean un coño distinto Cuando te echo de menos pienso en todas las discusiones que tuvimos Y me alegro de tomar otro camino Miéntete a ti misma, la culpa no es de los dos No, que fuiste tú solita quien jodió la relación Le dice todo el mundo que merezco algo mejor Y empecé a valorar un poco más a ese del espejo Echad de menos en tu móvil mis mensajes El planear viajes, follar como salvajes Si no lo haces es pura terapia Pero la mente no olvida hasta que el corazón no lo haga Las primeras veces y los nervios que tuvimos Todo estaba por hacer y mira lo que hicimos Escuchábamos a Cerirra cuando nos conocimos Me llamaron pa' telonearnos y no estabas conmigo Colmó la pregunta por mí ¿Por qué no voy más si tú te pones mis camis pa' dormir? Recuérdame si algún día vas a Londres o a París Y si no vas nunca conmigo no hubiera sido así Todas mis canciones menos invierno iban por ti Pero tres años después le pongo fin Tuve amigos que me levantaron cuando me caí Aprendí a no coger por costumbre dar sin recibir Yo te invitaba a cenar cobrando a seis pavos la hora Porque prefería gastarlo contigo que ahorrarlo a solas ¿Eh? Tú y tus putas paranoias hicieron de mis ahora estoy ahí Historia Es triste pero me sabe a gloria Que sé con certeza que otro te desviste y me suda la polla Perdiste a una persona que nunca quiso perderte Espero que eso quede en tu memoria Tú y yo y mi vida es mía Perdóname no, si dudé algún día Con razón tanto en mi corazón querías Al final resultó que tú no tenías Fruta de la pasión hoy está podrías Te querría querer pero no podría Dejaste de ser una preocupación Cuando puse nuestra canción y no dolía Gracias por ver el video